A ver, para, guarda, no, espera, espera, no me va a dejar guardar, de hecho, míralo. Oye, un momento, este es el ascensor del principio, a lo mejor ya hemos abierto lo que tenemos que abrir, supongo, no lo sé, debería haber prestado más atención. Bueno, por lo menos puedo disparar, eso significa que no se ha colgado el juego todavía. No, la puerta sigue cerrada, ¿qué hemos hecho mal? Vale, vale, ya se ha abierto. Voy a ir en el coche solo por si acaso, y déjame guardar, bien, menos mal. Supongo que no habrá que andar mucho en el coche, y sin embargo, mira que pasillo. La verdad es que las conversaciones entre los NPCs han tenido que coger mucha, tengo que grabar mucho diálogo, porque claro, si me llego a llevar a otros dos personajes, imagina, me llevo a Rex y a Garrus, como dice antes, tendrían que haber completado la conversación el uno del otro. ¿Qué es lo que se ha hecho en la guerra? ¿Alguna especie de contaminación? No sé. Eh, 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 me han disparado, ¿quién ha sido? Venga, hombre, no tenéis fe ni nada. Guau, guau, ¿qué ha pasado? Me ha dado una vuelta de campana el coche. Dejo el link de nuevo Zelda Adventure, bueno, luego, luego lo veré. Luego me lo descargaré, pero, ya os digo, cuando, con un poco de tiempo, porque ahora tengo muchas cosas, ya os digo, mañana no voy a estar todo el día en mi casa, así que tengo que hacer hoy todo lo que no voy a poder hacer mañana. Oye, muérete. Y tengo que terminar series, y tengo que continuar con otras. Hasta el Zelda Adventure no sé cuánto tiempo, no sé cuándo lo empezaré exactamente, porque, porque no, la cosa va mal de tiempo. ¿Qué os parece, a lo mejor, cuando lo subo en YouTube, que es que es nada más que grabarlo y subirlo, pero no te creas, renderizar y editar el vídeo se tarda un montón. Vale, no puedo pasar. ¿Qué es esa luz brillante? ¿Y por qué la cámara no me apunta debajo del coche cuando quiero mirar un poco para arriba? Va, espérate, aquí hay una puerta. Vamos a guardar otra vez, solo por si acaso. ¿Qué es eso? Es otra pantalla de estas con una grabación. Ah, ha encontrado Saren antes. Espera un minuto. ¿Cómo puedo entenderlo? ¿Por qué no hablas el lenguaje de Prothean? He estado monitoreando tu comunicación desde que llegaste a este sitio. He traducido mi output en un formato que comprendas. Mi nombre es Vigil. Estás seguro aquí por el momento, pero eso es probable que se cambien. A pronto, no hay lugar seguro. ¿Qué eres? ¿Tienes algún tipo de inteligencia artificial? Soy un sistema de análisis no orgánico avanzado, con impresiones personales de Keisad Aishan, chief overseer de la Facilidad de ILO. Si me quedo callado es porque me... quiero enterar de un poco de la historia, que si no... Si no me entero de nada... A ver, soy un sistema de... Vale, venga, vamos. Tienes la forma de un relé de masa, de hecho. Tienes la forma de un vacío en el horizonte de la galaxia. Cuando el relé de Citadel se activa, los Reapers se accederán. Y todo lo que sabes, se destruirán. Bueno. Los Reapers pueden romper el consuelo y toda la flota de Citadel en un solo ataque de sorpresa. Esa fue nuestra fecha. Nuestros líderes murieron antes de que nos sentimos en ataque. Los Reapers abrieron el control de la Citadel, y a través de él, los relé. La comunicación y transporte a través de nuestro emperio se despejó. Cada sistema de estrellas se despejó, se despejó de los otros. Simplemente para los Reapers. Durante las próximas décadas, los Reapers sistemáticamente se despejaron a nuestra gente. El mundo por el mundo, el sistema por el sistema. Nos despejaron. Nosotros deberíamos cambiar de sufrir. A través del Citadel, los Reapers tenían acceso a nuestros arreglados, mapas, datos de census. La información es poder y ellos conocen todo sobre nosotros. Los 플�reteres han avanzado en todas las regiones de la Galicia. ¿Se ve mala calidad? Puede ser... No sé. A ver, déjame comprobar el stream. Un segundo. Espérate, ahora mismo no puedo. Esperar un momento y termine el vídeo. No sé, no debería estar dando ningún error. A ver, un momento. Cuando termine la conversación esta lo miro. Bueno, sí, ¿cómo podemos detenerlo? Vamos directamente a eso. Se ve borroso. ¿Desde hace poco o mucho? ¿Desde hace poco? Qué extraño. Esperar un momento y lo comprobó. A ver, perdón. Conduto no es un arma, es un camino hacia la ciudadela. Bueno, continúa. ¿Qué pasó? Y hace dos o seis minutos, vale. Así que os escondisteis. Guau, lo fue matando uno a uno. Pues sí que duró, sí que duró la pelea. Hay cientos de podes de stasis. ¿Habías que deshidratas? ¿Habías que mataron? Hombre, era necesario. Hombre, era necesario. No podía dejar a todos morir. Es mejor sacrificar a algunos para que otros puedan vivir. Este resultado no fue completamente inesperado. Mis actividades fueron un resultado de la programación de contingencia que entró en mi creación. Espero que no le dijeron a los staff no esenciales sobre esta contingencia. Me salvó los personales principales. Cuando los Reapers se retiraron, los primeros investigadores todavía están vivos. Mis actividades son la única razón por la esperanza. Cuando los investigadores se despertaron, se descubrieron que la especie de protéano estaba desfile. Solo hubo un doce de individuos, mucho más pocos para mantener una población viable. Pero ellos desearon encontrar un modo de evitar a los Reapers de volver. Un modo de romper el ciclo para siempre. Y ellos sabían que los Keepers eran la clave. A ver, dejadme comprobar un momento esta conversación. No parece que se vaya a terminar en ningún momento cerca. Wow, es cierto, se ve con muy mala calidad en el livestream. Wow, ¿qué pasa? Vale, dejadme pararla un segundo. Dios, ¿y eso por qué? Dejarme parar... Espérate, ahora se ve bien. Ahora lo veo bien, ¿lo veis bien ahora? Pregunta. ¿Se ve bien ahora en el livestream? Sí, pues no me ha dado tiempo a hacer nada, se ha solucionado solo. Justo cuando he mirado. Vaya por dios. Como demonios. Bueno. No lo sé. Se ha recuperado la calidad, pero sí que se veía muy mal. Es que no lo tenía a la vista. Pero ahora... Ahora sí, se vuelve a ver mal, me avisáis. A ver si en ese caso puedo hacer algo. Vale. Eh... Los cuidadores. Se vuelve a ver mal. ¿Qué me dices? Cuidadores. Los cuidadores ignoran. Los reapers están caer en el espacio escuro. Wow. Vale. Esperad un momento otra vez. Qué demonios. Ciertamente. Vale, esperad un momento. Voy a parar un momento en la parte del livestream. En el vídeo no se notará ningún... No se notará ningún cambio. Pero... Voy a... A lo mejor puede ser un problema de TwitchTV, tal vez. Eh... Llevan un par de días... Ahora se ve bien. Ahora se ve mal. Llevan un par de días un poco a la deriva, yo creo. Dejarme reiniciar un momento el livestream a ver si se soluciona el problema, ¿vale? Evidentemente actualizar, los que no... Vale, vamos a seguir con esto de todas formas. Ya debería haberse actualizado. Y espero que se vea mejor. Saren puede usar el conduit para desplazar todas las defensas externas de Citadel. Correcto. Y una vez dentro, puede transferir el control de la estación a Sovereign. Sovereign va a sobrevivir las defensas manualmente. Si no... Si no, no sé si podría hacer nada, de verdad. El ciclo de extinción va a empezar de nuevo. Bueno, dime lo que tengo que hacer de una puñetera vez. Dime cómo. Hay un file de datos en mi console. Prega una copia cuando vas. Cuando llegas a la unidad de control de Citadel en la estación. Se romperá los protocolos de seguridad de Citadel. Y te dará control de la estación temporaria. Puede dar una oportunidad contra Sovereign. Se ve mal. Pues... ¿Dónde está la unidad de control de Citadel? Espera. Anduin, seguí a Saren. Él te llevará a tu destino. Vamos a ver. Yo ahora lo veo bien, no sé por qué. Pues... No sé por qué exactamente, pero... Si se vuelve a ver mal, no voy a poder hacer nada ahora mismo. Así que... De todas formas en Youtube se verá bien. Vamos a ver si... Vamos a ver si nos falla, pero... Aquí en el live stream se está viendo... Cuando habla... Cuando empieza a hablar el tío se... Es probable... Es probable... Se me está ocurriendo... Puede ser que cuando enfoca, como lo ve borroso, a lo mejor... La calidad la cambia de... De todo el vídeo... La compresión... Es que puede ser cosa de la compresión de vídeo en el live stream. No, no lo sé. Puede ser. Vamos a ver. Tenemos que seguir a Saren, básicamente. Lo que ya... A ver... Ahora... Ahora enchufa al personaje. ¿Qué pasa? Sí que se ve borroso, sí. Qué hijo de puta. Ya sé por qué ocurre. Es cosa de la compresión de vídeo del live stream. En cuanto deja... En cuanto deja de hablar... En cuanto deja de enfocar a la mancha borrosa... Pone todo... Pone todo de la misma calidad. Qué turbio. Es cosa de la compresión de vídeo. Vale. En Youtube no se estaréis dando cuenta... De... De qué ha pasado. Pero... En el live stream... Cuando enfoca a la grabación esa que se ve como... Como los cristales estos de los portales de... De... De mundo jurásico. Se... Se ve todo súper mal. Pero ahora... Ahora ya debería verse bien. Qué extraño. Claro. No se me había ocurrido. Justo cuando... Cambia la calidad del vídeo. Qué extraño. Cosas más raras están pasando hoy. Se me cuelga el juego dos veces. Se... La calidad de vídeo en el... En el live stream se va a la mierda. Pero bueno... Parece que ya va bien. Esperemos que no pase nada más. A lo mejor luego... Quién sabe. Justo antes del jefe final... Se me corrompen los datos... Y... Yo qué sé. Esto ya sería lo último. A ver... Coño... Creo que los he matado los tres de una. De verdad que me están pasando cosas que no me pasan... No pasan... No le pasan a nadie más. Vamos. Vamos. A mí... A mí solo. Que se me... Que me... Que cambiaba la calidad de la cara y de todo. Madre mía. Que bueno... Ahora mismo la calidad no es la mejor en el vídeo. La estoy mirando, pero... Pero para que no vaya muy lagueado en el streaming... Es lo mejor que puedo hacer. Repito... En los que lo estén viendo en Youtube... Evidentemente no notarán ningún cambio significativo de ningún tipo... Porque el... El vídeo de Youtube se graba aparte. No tiene nada que ver con lo que se emite en vivo. Por lo menos hay un poco de luz ahora. ¡Eh, eh, eh! Se me ha acabado... El botón mágico. Vamos a guardar... Que veo enemigos delante. Vale, ahí está. El grupo grande de enemigos. Vale... Vale... Ahí está. Joder... Le estoy disparando, pero no le dan las balas. No le quito nada. ¿Quieres morirte ya, pesado? Ah, menos mal Se ha caído el agua Guarda Ya está guardado Espero que no dure mucho la parte esta del coche Porque es que es un coñazo En serio, cuando juegue al 2 y no tenga que hacer las partes detrás del coche Estaré más contento O sea, sí, el escenario es bonito Los efectos de luz molan Pero el coche se maneja, por Dios Es como manejar un corta césped Va fatal No, ¿ves? Uy, que derrape Me joder Míralo Espérate, por esto ahí había algo Eh, no Es decoración Vale, vámonos Me engañan esos entrantes en la pared Pienso que es otro camino para ir Pero no, la verdad es que las partes del coche son bastante lineales El coche este me tiene más contento, madre mía Por cierto, vamos a guardar No voy a hacer que el coche se despeñe por ahí el solo Y luego me revivan Vete a saber dónde Es un mini relé Es un relé pequeñico Es como el relé ese que había en la ciudadela Oh, 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 oh Han llegado Han llegado los Los reapers Los segadores Ah, no, espera Es la nave de Saren Oh, no Hay más de una nave grande ahí, ¿no? O es una grande y el resto pequeñicas Wow Menudas defensas de mierda tiene la ciudadela Eso no es Esa no es la que Ah, no Todas las Saren me parecen iguales Pensaba que era la que estaba encerrada Dentro de la planta esa Estúpidos que es Y estúpido Saren Vamos Ey, tengo 35 segundos para llegar ¿Desde cuándo? Oh, oh Corre Paso de vuestro culo Madre mía Coche, necesito precisión ahora Una vez solamente No me cierres el conducto Wow El coche está súper dañado ¿Cómo se utilizaba? Bueno, a que le den No Uff Juro Estaba seguro que Estaba seguro que me habían reventado el coche o algo antes de llegar Menos mal Es un relé pequeñico para coches ¿A quién se le ha ocurrido la idea? Oh, oh Se ha liado parda en la ciudadela Inteligencia artificial Venga, no te está escuchando nadie No va a evacuar si lo dices a ese tono Ah Ya decía yo que Este relé de masa está para algo Buenas El coche se maneja igual de bien en los vídeos Que en el juego por lo visto Porque vamos Menudo aterrizaje Vale Vamos a guardar Emma, vamos a hablar con inteligencia artificial Coño, una caja Un medihel ¿Cómo te va? Oh no Oh no Vale, puedo disparar Ey, zombies Dios, como se me sobrecalienta esto ¿Puedo hablar? Ah, sí, puedo hablar Wow, está Está bugueada Bueno, sí Hasta luego No quiero Va bien, vale He guardado antes Que no me acuerdo Se ve que no Vámonos Espero que el ascensor se dé prisa esta vez Espero que no haya que ir mucho más lejos de aquí Por cierto ¿Saren habrá ido a ver al consejo este? Sí Vale, no hay duda Ey, se ha cargado al robot A los bichos estos verdes que están con la máquina No jodas En el En el Justo donde hablas con el consejo Hay una pantalla de ordenador ahí Para activar los controles de la ciudadela ¿De verdad salen así? No Les ayudo para que no maten a todo el mundo Y les abres la puerta O sea, si no llegas a hacerle tú El trabajo sucio de De abrir De abrir el El conducto este ¿Cómo vienen? O sea, macho Nada más que liarla Estúpido, ¿saben? Debe morir por ello ¿Qué vas a hacer? Hijo mío En la garrapata Se acaba de incrustar al núcleo del De la ciudadela O no ascensores Como siempre Reteniéndonos el paso Que va fuera del Pero si no hay Ah, vale, claro que tienen casco Digo, no habrá gravedad O no habrá oxígeno tampoco Vale, es verdad Hay gravedad un poco extraña Me deja guardar Gracias Eh, eh, eh Iba como flotando A lo mejor era cosa del juego Pensaba que era cosa de la gravedad Pero no hay No hay mucha gente aquí Esperaba enemigos Pero se ve que no Oye, mejor Joder, tenía que hablar Hijos de puta Toma el porculo Ya vale ¿Ya? Espera Ahí se ha visto algo rojo Mira, a mí no me engañas A volar Joder, deja de hacer ragdoll Por la vida Que no veo al enemigo de atrás Oye, mira Con la gravedad Si que se quedan Se quedan un poco Gilipollados así en el aire Mola ¿Queda alguien más? Se ve que no Si me deja guardar Es que no Vete a la tasca No, pero la tasca de Temma Es en el Es en el Hayward Sword Aquí era El antro de Chouba O Chouga O algo así Ay, qué bonito misil Vale, hay un Krogan Ven, que te voy a dar Con la escopeta Joder Caudillo Caudillo Ghez Ese es nuevo O no me suena De haberlo visto Y el Caudillo Krogan Sois unos nazis Bueno, en realidad Sois unos fachas Di patata Y ahora Si me dejas guardar No me deja guardar Ah, quedan dos enemigos Por aquí Wow O tal vez más No vueles No corras Ragdoll Ahí está Vale Déjame guardar ahora Porfa, anda Porfa No, no me deja Que era el antro de Chouba Me acabo de acordar El antro de Chouba Me parece que se llamaba Wow Misil Yo también sé, Rex No me das envidia Mira Uy 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 ¿Quién ha puesto defensas Aquí, macho? Estúpido Ghez Literalmente Están en todas partes Vale Porfa No me deja guardar ¿Quién queda? Ya más Ah, hola Me voy a tomar por culo Con un toque de vida Guardar Joder No me va a dejar No me van a dejar Tali La verdad es que sí que se va a morir Porque no tengo Es que lleva la primera armadura Porque no me han dado ninguna armadura para ella En todo el juego No sé por qué Y estoy seguro que no la he vendido Porque armaduras es lo que no suelo vender Tío, no queda nadie Menos mal Es que como no me dejará guardar Y luego me mataran de casualidad o algo Pero curarla no la voy a curar O sea Luego cuando muera la reviviré Que es lo que voy a hacer Que gastarme Dije el espaná Es tontería Que solo tengo 7 Que la verdad es que son muchos Y normalmente los enemigos me suelen dar Pero soy muy Soy muy rata Soy muy hurón Tú, a volar Vaya Les mato al impacto contra la pared Por si acaso fuera No me deja Hola Es el enemigo Oh, oh Sí es el enemigo, sí Sí, a 5 No Dice, creo que estamos bien Estamos bien los cojones Mira los que han acabado de salir Bueno, en realidad Solo han bajado 2 o 1 De la nave No ha bajado mucha gente Precisamente Ah, 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 ah Me acabo de acordar de una cosa que quería Tenía que haber hecho antes Bueno, sí Me lo quedo todo Las granadas ¿Dónde están? Aquí Tienen todavía el modificador del planeta este De los zombies De que no los va a matar Entonces Voy a ponerme unas granadas Que vayan a matar, de verdad Que soy un poco tonto ahí Porque si se hago esto Guay va Tal vez se mueran No, joder, ha puesto el escudo justo También es casualidad Me han quitado los escudos ¿Cuándo y cómo? Si estoy más protegido Que la madre que me parió Mejoraría que no le estoy dando ni una bala Ya está, por fin ¿Todos estos dónde han salido? Oye Yo creo que están reviviendo o algo Porque siempre hay tres enemigos En todo momento Míralo Siempre están bajando Vale Es muy probable que tenga que disparar a la nave ¿No? Que por eso tenía barra de vida Y si no siempre va a haber enemigos ¿No? Pues lo estoy haciendo de cero a nada Tal vez con esto No No le hago nada a la nave No sé por qué le han puesto barra de vida Porque no la puedo matar Os paso de vosotros Vale No puedo pasar de ellos No No No